Para ustedes. No me llenar nadie. No me llenar. 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 Apague las luces, por favor. Todas las luces aquí. Encienda ustedes. Sus luces, sus celulares. Mira, no me llenar. Mira, no me llenar. Mira, no me llenar. No me llenar nadie. No me llenar nadie. No me llenar nadie. Pero tú seguidores, sí. Que me llenar nadie. Viene de tu sol. No me llenar. Todas las luces. Para que cuente. No me llenar nadie. Sí. Dime pasar. Yo sin ti. Viene. No me llenar. Pamelo porque... No me llenar. No me llenar. No. No me llenar. Ver en toda mi casa. No me llenar. No me llenar. ¡Oh, de mí que estoy quieto! ¡Oh, de mí que estoy quieto! Y en esta soledad, en esta soledad, ¡Que no me sientan bien! ¡Venida! ¡Por lo que quieras tú hacer! ¡Más importa si lo que mi tú queres! ¡Viva mi soledad! ¡Viva mi soledad! ¡Que no me sientan bien! ¡Venida! 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 ¡Venida para tú! 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 ¡Ey! ¡Pulso Máticos! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!